La semana pasada, la red principal de Aptos, el bautizado como Solana Killer, fue puesto oficialmente en marcha. Su criptomoneda, APT, empezó a cotizar en todos los exchanges de criptomonedas importantes poco después, lo que hizo que su precio se disparara durante días. No obstante, las estrechas conexiones de este proyecto con las grandes empresas tecnológicas, el fuerte respaldo recibido por los inversores de capital de riesgo del sector y su desordenado lanzamiento han hecho que muchos miembros de la comunidad se cuestionen el objetivo de Aptos. Hoy voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre Aptos, incluyendo de dónde viene, quién lo ha creado, cómo funcionan los tokenomics de APT y si este proyecto de criptomonedas tiene algún potencial. Empezaré diciendo que nada en este video es consejo financiero. Es un análisis de un proyecto de criptomonedas basado en información disponible públicamente con fines puramente educativos. Ten en cuenta que esta información puede cambiar dado que Aptos está recién salido del horno. Si estás interesado, en la descripción encontrarás algunos recursos al respecto. Ahora, como algunos ya saben, la historia de Aptos comienza con Diem. Para los que no estén familiarizados, Diem fue el proyecto fallido de moneda digital de Facebook, ahora meta. La división de cadena de bloques de Facebook empezó a trabajar en Diem en 2017. Por aquel entonces, Diem era conocido como Libra, nombre que te puede resultar familiar. A diferencia de las criptomonedas reales, Libra iba a ser una cadena de bloques centralizada y controlada por Facebook y sus socios. La propia moneda Libra iba a ser una criptomoneda estable respaldada por una cesta de monedas fiat. Lo interesante es que Libra supuestamente iba a ser descentralizada después de cinco años. Cuando Libra fue presentada en 2019, los gobiernos de todo el mundo entraron en modo pánico. La idea de que una gran empresa tecnológica con miles de millones de usuarios lanzara su propia moneda digital les aterrorizaba. Si has visto alguno de nuestros videos sobre la regulación de las criptomonedas, sabrás que esta tiene su origen en Libra. Los reguladores se estrellaron contra Libra con más fuerza que el asteroide que mató a todos los dinosaurios hace 66 millones de años. Libra intentó abandonar sus planes de descentralización, trató de someterse a los bancos mundiales e incluso intentó cambiar de nombre a Diem para superar toda la burocracia. No funcionó y Diem murió en enero de este año. No obstante, eso no impidió que algunos de los desarrolladores de Diem iniciaran sus propios proyectos de criptomonedas. Que yo sepa, hay dos. El primero es Aptos y el segundo es Sui. Sui recaudó recientemente 300 millones de dólares de inversores de capital riesgo, pero aún no ha lanzado su red principal. Cubriremos Sui una vez que esté en marcha. En cuanto a Aptos, se fundó a finales de 2021. Como dato curioso, Aptos es el nombre de una zona de la costa de California. Al parecer, Aptos significa para el pueblo en la lengua indígena de la zona, pero algunas fuentes sugieren que significa encuentro de dos aguas. En cualquier caso, el hecho de llevar el nombre de una zona de la costa de California es una de las muchas similitudes que Aptos comparte con Solana. Recuerda que Solana recibió el nombre de una playa de California que está unos 30 minutos al norte de San Diego. No es sorprendente que los equipos que están detrás de Solana y Aptos tengan su sede en Silicon Valley. De cualquier forma, Aptos fue fundada por Mohamed Sheikh y Avery Ching. Mohamed tiene un máster en administración de empresas y su experiencia laboral previa es tan impresionante como aterradora. Su currículum incluye a BlackRock, el Boston Consulting Group, el constructor de Ethereum Consensus y, por supuesto, Meta. Avery tiene un doctorado en informática y ha pasado la mayor parte de su carrera trabajando como ingeniero jefe de software en Facebook, uno de los puestos más importantes. Tampoco pude evitar observar que Avery trabajó brevemente en el Laboratorio de los Álamos en Nevada, una instalación famosa por sus investigaciones militares. Lo que resulta extraño es que, según dicen, Aptos tiene más de 350 desarrolladores trabajando en su cadena de bloques, pero solo Mohamed y Avery figuran como parte del equipo de Aptos Lab en la página web de la empresa. En el LinkedIn de Aptos Lab aparecen solo 78 empleados, un número igualmente reducido. Lo más extraño es que no hay ninguna información sobre la Fundación Aptos que supervisa el desarrollo del proyecto de criptomonedas, ni sobre sus miembros. Los términos y condiciones de la página web revelan que la Fundación Aptos tiene su sede en las Islas Caimán. Recordemos que Aptos Labs tiene su sede en Estados Unidos. A pesar de estas peculiaridades, Aptos consiguió recaudar 350 millones de dólares de varios inversores de capital riesgo del sector en dos rondas de financiación. La primera ronda de financiación fue de 200 millones de dólares en marzo de este año y la segunda fue de 150 millones de dólares en julio de este año. El documento técnico de Aptos se publicó en agosto. La segunda ronda de financiación de Aptos fue especialmente significativa porque la dirigió FTX Ventures. Parece que FTX es uno de los mayores inversores, si no el mayor en Aptos. La cuantiosa inversión de FTX es otro aspecto que tiene en común Solana y Aptos. Las inversiones de FTX en Aptos parecen haber puesto nervioso a Binance o simplemente más alcista. Y es que Binance anunció que había invertido una cantidad adicional no revelada en Aptos Labs en septiembre. Hay quienes han tomado esto como una señal de que Aptos tiene un gran potencial. Esta batalla entre los inversores de capital riesgo tiene sentido cuando te das cuenta de que Aptos utiliza una cadena de bloques de prueba de participación. Esto significa que cualquier entidad que posea la mayor cantidad de APT tiene la mayor influencia sobre la cadena de bloques. En el caso de Aptos, esta influencia de los inversores es especialmente aguda debido a la próxima puesta en marcha de la gobernanza dentro de la cadena de Aptos. Ahora bien, también es importante señalar que uno de los mayores inversores en la primera ronda de financiación de Aptos fue Three Arrows Capital, el infame fondo de cobertura de criptomonedas que quebró a principios de este año. Lo preocupante es que Aptos ha eliminado desde entonces todas las referencias a 3AC de las entradas de su blog. Puedes saber cómo se derrumbó Three Arrows Capital utilizando el enlace de la descripción y volvamos al tema. Mientras que Diem era en esencia una Bitcoin centralizada, Aptos pretende ser lo que se suponía que era Libra al final de su hoja de ruta original, una criptomoneda descentralizada. Dicho esto, Aptos parece tener mucho más en común con Diem que con Bitcoin o Ethereum. Tal vez sea solo yo, pero la forma en que Mohamed y Avery han hablado de Aptos en las pocas entrevistas que han hecho da la impresión de que el proyecto es una continuación encubierta de Diem. Ahora bien, la misión de Aptos es unir la Web 2 y la Web 3 y para ello está trabajando con Google incómodamente cerca. Hay más pruebas en su interior. Aptos utiliza una cadena de bloques de prueba de participación delegada. Al igual que muchas criptomonedas modernas, el equipo de Aptos afirma que su cadena de bloques es simultáneamente escalable, es decir, rápida, descentralizada y segura. Algo que es lógicamente imposible debido al trilema de la cadena de bloques. Recuerda que el trilema de la cadena de bloques afirma que una criptomoneda solo puede ser descentralizada y escalable, escalable y segura o segura y descentralizada. Todos los proyectos de criptomonedas acaban sacrificando algún aspecto. En el caso de Bitcoin, sacrifica la escalabilidad por la seguridad robusta y la descentralización. En el caso de Aptos, cambia de una forma no muy sutil la descentralización por la escalabilidad y la seguridad. Aunque la cadena de bloques de Aptos presume de tener decenas de miles de nodos completos, solo tiene 102 validadores. Lo que resulta molesto es que el número de nodos completos de Aptos no parece estar registrado en ninguno de sus exploradores de cadena de bloques. Pero no te dejes engañar por el término nodo completo. La documentación de Aptos sugiere que su cadena de bloques solo almacena el estado actual del registro, es decir, los saldos de las cuentas y las transacciones. Algo similar a otro proyecto de criptomonedas llamado Mina Protocol que almacena el estado actual de su cadena de bloques por medio de una pequeña instantánea digital. Al igual que Mina Protocol, Aptos tiene algunos nodos que almacenan sus datos históricos de la cadena de bloques en una, citamos, base de datos distribuida de versión única. Se desconoce el número de nodos que almacena el historial completo de transacciones de Aptos. La documentación sugiere que son los 102 nodos validadores, pero no están obligados a almacenarlo. Si has visto nuestro video sobre la descentralización de las criptomonedas, sabrás que el almacenamiento del historial de transacciones a largo plazo de una criptomoneda es una parte importante de la descentralización. Sin esta información, una criptomoneda podría corromperse fácilmente con el tiempo o ser manipulada por nodos maliciosos. Por eso me dio mucha pena cuando me enteré que Solana había empezado a utilizar Google Bigtable para almacenar sus datos en lugar de Arweave, que es una criptomoneda de almacenamiento descentralizado. No me sorprendería en absoluto que Aptos estuviera haciendo algo similar, especialmente porque su cadena de bloques también está creciendo rápidamente. La relativa centralización de la cadena de bloques de Aptos hace posible que procese hasta 4200 transacciones por segundo con un máximo teórico de 160.000 transacciones por segundo. Las cifras actuales y máximas de TPS de las principales criptomonedas pueden verse por cortesía de FTX aquí. Fíjate en cómo promociona Solana. Ahora bien, lo impresionante es que las 4200 TPS actuales de Aptos también se aplican a las transacciones de contratos inteligentes más complejas. Esta es una de las razones que dio Binance para su inversión adicional en Aptos, que probablemente también estuvo motivada por la propia inversión adicional de FTX durante la segunda ronda de financiación. Otra razón por la que Binance ha invertido tanto en Aptos es por su novedoso lenguaje de programación y su nueva máquina virtual. Todo en Aptos está programado en Move, un lenguaje de programación basado en Rust que fue concebido por los desarrolladores de Diem. Aptos utiliza su propia máquina virtual Move para los contratos inteligentes. Consideremos tres aspectos importantes. El primero es que Move no es lo único que crearon los desarrolladores de Diem. En una entrevista, Mohamed explicó que Diem tenía básicamente acceso a recursos ilimitados para la investigación y el desarrollo. Como resultado, Aptos utiliza una tecnología de vanguardia de la que apenas estoy rascando la superficie. Lo que me resulta interesante es que Aptos Labs tiene una página de documentos de investigación que se parece inquietantemente a la página de la Biblioteca de Documentos de Investigación del desarrollador de Cardano, IOHK. La investigación y el desarrollo de vanguardia de Aptos podría ser la razón por la que la empresa que está detrás mantiene en secreto los detalles de sus desarrolladores. Al fin y al cabo, lo último que quiere el proyecto es perder a sus mejores talentos en favor de competidores igualmente bien capitalizados y esto está relacionado con el segundo aspecto relevante. Es muy raro que un proyecto de criptomonedas cree su propia máquina virtual para contratos inteligentes. Casi todas las máquinas virtuales son variantes de la máquina virtual de Ethereum. Lo creas o no, pero es la Move VM de Aptos la que lo convierte en una Solana Killer, según admite la propia Solana. En una mesa redonda a principios de este año, el fundador de Solana, Anatoly Yakovenko, admitió tácitamente que el equipo de Solana está muy nervioso por la introducción de una capa de ejecución de contratos inteligentes por parte de la competencia. Anatoly también es muy consciente de lo fácil que es para los desarrolladores el lenguaje de programación Move, algo que contrasta con la experiencia de los desarrolladores en Solana que Anatoly ha comparado con, citamos, comer vidrio. Para empeorar las cosas, Solana está programada en Rust y recordarás que Move está basado en Rust. Esto facilita a los desarrolladores del ecosistema de Solana la migración al de Aptos. Lo mismo ocurre con los desarrolladores que trabajan en Near Protocol y Polkadot. En cualquier caso, el proyecto de criptomonedas que corre más riesgo de morir a manos de Aptos es en realidad Flow. El motivo es que Flow está programado en Cadence, que está basado en Move. Si has visto nuestro video sobre Flow, sabrás que en realidad ha trabajado con los desarrolladores de DM para crear Cadence. También sabrás que Flow utiliza una arquitectura multinodal que separa la recopilación, el ordenamiento, el procesamiento y la verificación de las transacciones en su cadena de bloques para lograr una mayor eficiencia. Resulta que Aptos hace algo parecido con su propio proceso para gestionar las transacciones que queda fuera del alcance de este video. Solo mencionaré el tercer aspecto importante y es que los tokens de la cadena de bloques de Aptos, que por alguna razón se llaman monedas, están aparentemente controlados por la entidad que los emite. Esto significa que cualquier token de la cadena de bloques de Aptos puede ser congelado, quemado y o acuñado a voluntad de quien lo haya creado. Esta parece ser una decisión de diseño intencionada ya que Mohamed mencionó en una mesa redonda en octubre que la cadena de bloques de Aptos puede cumplir con las regulaciones al igual que DM. Haz con esto lo que quieras. Ahora bien, en cuanto a los tokenomics, nadie sabía realmente cómo serían los tokenomics de APTA hasta poco antes de que empezara a cotizar. Esta fue quizás la mayor señal de alarma para la comunidad de las criptomonedas que se preguntaba cómo era posible que los exchanges pudieran cotizar un token que acababa de publicar sus tokenomics. APT se utiliza para pagar las comisiones de transacción en la cadena de bloques de Aptos. APT también se utiliza para el staking y para la gobernanza dentro de esta cadena de bloques. La gobernanza se limita actualmente a los validadores, pero con el tiempo se ampliará también a los delegadores. La criptomoneda APT tenía un suministro inicial de 1.000 millones. Alrededor del 13.5% de este suministro inicial se asignó a los primeros inversores. El 16.5% se asignó a la fundación Aptos. El 19% se asignó a los principales contribuyentes, lo que presumiblemente se refiere a Aptos Labs. El 51% restante se reservó para la comunidad de Aptos. El calendario de adjudicación de estas entidades puede verse aquí. Como puedes observar, el APT asignado a los colaboradores principales y a los inversores solo empezará a ser adjudicado tras un año. Esto significa que el único APT en circulación durante el primer año procederá de la parte asignada a la comunidad de Aptos. Según el explorador de Aptos actualmente están en circulación unos 180 millones de criptomonedas. Se trata de una cifra significativamente inferior a los 130 millones de APT que indican CoinMarkerCab y CoinGecko. Por otra parte, no está claro si los otros 180 millones de APT que no están staking están en circulación. Hasta donde puedo decir, CoinMarkerCab y CoinGecko obtuvieron los detalles sobre el suministro inicial de APT del artículo sobre los tokenomics de la fundación Aptos. En él se señala que 125 millones de APT se pusieron inmediatamente a disposición de la comunidad y 5 millones de APT se pusieron inmediatamente a disposición de la fundación. De los 120 millones de APT que se asignaron a la comunidad, 20 millones se enviaron por airdrops a los primeros usuarios de la red de prueba cuando APT empezó a cotizar. ¿El resto? ¿Quién sabe? Además, APT tiene una tasa de inflación del 7% sin un suministro máximo y parece que el suministro de APT ya ha aumentado en más de 2 millones. Esto se debe a los aproximadamente 820 millones de APT a los que he aludido hace un momento. Lo que da miedo es que la fundación Aptos señala que las recompensas de staking, citamos, no están sujetas a restricciones de distribución. Esto significa que los primeros inversores, el equipo y la fundación pueden vender sus recompensas de staking. He mencionado que la fundación Aptos y Aptos Labs custodian el APT asignado a la comunidad de Aptos. Se trata de más del 51% del suministro inicial y parece que también hacen staking con este APT. Eso es mucho dinero cuando haces las cuentas. El lado positivo es que todas las comisiones de transacción se queman y la inflación de APT disminuirá un 1.5% anualmente hasta llegar al 3.25%, lo que llevará 50 años aproximadamente. Mientras tanto, el APT asignado inicialmente al equipo a los primeros inversores, a la fundación y a la comunidad terminará de ser adjudicado a finales de 2032. El plazo al que hay que estar atentos es a finales de 2023. Es entonces cuando comenzarán los grandes acantilados de adjudicación. Lo peor de todo ocurrirá en 2024 que casualmente es el momento en que debería comenzar el próximo ciclo alcista de las criptomonedas. Puedes averiguar lo malo que podría llegar a ser el actual mercado bajista utilizando el enlace de la descripción. En cuanto al comportamiento del precio, no hay mucho que pueda decir. Aún así, a primera vista, Aptos parece muy sobrevalorada. Tiene una capitalización de mercado de más de 1.000 millones y una capitalización de mercado totalmente diluida de más de 9.000 millones. Sin embargo, si se examina con detenimiento, parece que empiezan a formarse algunos elementos fundamentales. Según el explorador de Aptos, hay más de 1.7 millones de direcciones de monederos y es probable que ese número supere los 2 millones cuando vean este video. Para poner las cosas en perspectiva, Cardano tiene alrededor de 2.3 millones de direcciones de monederos según el explorador AdaStat. Esto significa que Aptos está en camino de superar Cardano en número de usuarios a las dos semanas de su lanzamiento. La red principal de Cardano se puso en marcha hace más de 5 años. Hablamos de una adopción considerable. La cuestión es que el número de direcciones de monederos en Aptos no se corresponde necesariamente con el número de usuarios. Por eso prefiero fijarme en las descargas de cualquier monedero web o móvil asociado a una criptomoneda. En este caso, los monederos Petra y Martian de Aptos tienen más de un millón de descargas combinadas solo en Chrome. Sería una estadística impresionante si no fuera porque DeFi Lama sugiere que solo hay unos 17 millones de dólares de valor total bloqueado en la docena de protocolos DeFi de Aptos. Lo que resulta frustrante es que las estadísticas de DeFi Lama tampoco coinciden con las de las páginas web de las dApps de Aptos. Por ejemplo, el protocolo de staking líquido de Apt Tortuga tiene casi 3 mil millones de dólares de valor total bloqueado con más de 330 millones de Apt depositados. Esto sugiere que algunos de los primeros inversores, miembros del equipo y quizás incluso la fundación Aptos está haciendo staking líquido en secreto. Este detalle no aparece en los tokenomics de Apt. Si esto es cierto, significa que probablemente no puedes confiar en el TVL de ningún protocolo DeFi de Aptos que soporte el APT en staking líquido de Tortuga. Esto se debe a que sería muy fácil para los primeros inversores, los miembros del equipo o la fundación Aptos falsificar un TVL alto utilizando su APT en staking líquido. Algo preocupante. En este sentido, Tortuga parece ser la única vía que los titulares de APT pueden utilizar para la delegación en los validadores. Esto plantea la cuestión de a qué validadores está delegando Tortuga. También plantea la cuestión de quién gestiona los validadores más importantes, dado que están poniendo en staking cantidades casi idénticas de APT. Lo que me pregunto es cuál es el staking mínimo y máximo para los validadores. La documentación de Aptos no es clara al respecto, al igual que ocurre con el tiempo de bloqueo y desbloqueo de la criptomoneda APT. Lo que está claro es que no hay riesgo de penalización por mal comportamiento, así que al menos todos los inversores de capital riesgo no tendrán que preocuparse por perder su preciado APT. También estaría bien saber exactamente cuántas DABs hay en Aptos y cuántos monederos únicos las utilizan realmente. DAB Radar aún no ha empezado a rastrear las DABs de Aptos, pero la lista de DABs del monedero Martian sugiere que hay al menos 20 en funcionamiento. No está mal para un proyecto de criptomonedas recién creado. Por desgracia, esto no cambia el hecho de que estamos en medio de un mercado bajista de las criptomonedas que probablemente durará al menos otro año. La dura realidad es que casi todo el comportamiento del precio de APT ha sido impulsado hasta ahora por la especulación, no por la adopción orgánica. Por suerte, Aptos tiene muchos hitos por delante. Lo más parecido a una hoja de ruta que tiene Aptos es una entrada de su blog de marzo de este año titulada, citamos, la visión de Aptos. El resumen es que Aptos quiere escalar para dar soporte a miles de millones de usuarios y a todos los casos de uso que se te ocurran, al igual que cualquier otra criptomoneda recién creada. La diferencia es que Aptos tiene realmente la tecnología para hacerlo. Esto no significa que Aptos vaya a escalar de la noche a la mañana. El equipo y los fundadores mencionaron muchas veces que Aptos se pondría en marcha sin haber sido completado. Creo que la mayoría de los problemas que he identificado hasta ahora pueden atribuirse al hecho de que Aptos está todavía en fase de desarrollo, así que no lo tomes demasiado en serio. Se espera que la primera actualización importante de Aptos se produzca a finales de este año o durante el primer trimestre del próximo. Esto es coherente con una nota en la documentación de Aptos que indica que los requisitos de los validadores aumentarán significativamente a principios de 2023 y sugiere que la velocidad de Aptos aumentará notablemente. Se pueden encontrar otros hitos de Aptos en los AMAs y en las entrevistas con el equipo de Aptos y sus fundadores. Reitero que estos AMAs y entrevistas son pocos y sorprendentemente difíciles de encontrar. Estos AMAs los encontramos en canales de YouTube poco convencionales ya que no hay un canal oficial de Aptos. En un AMA de abril, el equipo de Aptos reveló que el proyecto está buscando asociarse con otras grandes empresas tecnológicas además de Google. Al mismo tiempo, el equipo de Aptos reveló que quiere implementar tecnologías de preservación de la privacidad en su cadena de bloques en el futuro. En mi opinión, es una cosa o la otra. En septiembre, Avery explicó que Aptos acabará teniendo un mercado de comisiones único para cada DAB y caso de uso en Aptos. Esto es muy bueno y muy lógico porque permitirá a Aptos seguir siendo resistente a los tipos de ataques D2 que han dejado fuera de línea Solana, manteniendo al mismo tiempo bajas las comisiones de transacción. En octubre, Avery explicó que Aptos tendrá una actualización importante cada 4 o 6 meses. El objetivo es garantizar que la cadena de bloques esté preparada para el futuro. Avery también explicó que Aptos empezará a fragmentar su cadena de bloques cuando empiecen a estar demasiado saturada, algo que Ethereum también está planeando. Esperaba encontrar algunos hitos más en el foro de gobernanza de Aptos, pero no había nada sobre sus propuestas de mejora. Curiosamente, de alguna manera conseguí encontrar un enlace al portal de gobernanza de Aptos para los validadores. Solo había una propuesta de gobernanza para reducir el poder de voto. Esto me lleva a las preocupaciones que tengo sobre Aptos, y a estas alturas ya sabrás que tengo unas cuantas. La mayor de las cuales es la ridícula desconexión entre la supuesta calidad del proyecto y su transparencia y organización. Es decir, Aptos lleva técnicamente en desarrollo desde 2017. Ha tenido acceso a recursos ilimitados para la investigación y el desarrollo durante años. Recaudó 350 millones de dólares sin un documento técnico ni los tokenomics. Y hay literalmente 350 personas trabajando para Aptos Labs, supuestamente. Perdona mi lenguaje, pero ¿cómo demonios Aptos no ha concretado todavía los tokenomics de la criptomoneda APT? ¿Por qué nuestro equipo de investigación ha tenido que rebuscar en cada uno de los enlaces y entradas de su blog para encontrar información que debería estar en la portada de la página web de Aptos? ¿Por qué no hay un canal de YouTube? ¿Quién gestiona los nodos validadores? ¿Cómo es que no se pueden ver los detalles de los tokens y los NFTs en la cadena de bloques de Aptos? ¿Dónde está la información sobre qué criptomoneda pertenece a Aptos Labs y a la fundación Aptos? Es imposible que el suministro de APT se distribuya de forma tan equitativa como sugiere el explorador. Y no me hagas hablar de las acusaciones de que Aptos cerró su canal de Discord y otras redes sociales cuando la gente empezó a hacer este tipo de preguntas o de cómo todos los amas parecen estar limitados a Discord y no se publican en ningún otro sitio. Mi segunda preocupación sobre Aptos es casi tan importante como la primera y es la misión del proyecto de criptomonedas. Todavía no entiendo muy bien cuál es el objetivo de Aptos y no soy solo yo, incluso el director general de Mesari, Ryan Silkes, se preguntaba qué nicho de criptomonedas intenta reclamar Aptos o el enfoque que intenta adoptar en la conferencia Mainnet. En realidad no obtuvo una respuesta. Por lo que sé, la visión de Aptos de las criptomonedas es una visión maximalista en la que todo se construye sobre la cadena de bloques de Aptos. No he visto ni oído ninguna discusión sobre la interoperabilidad con otras criptomonedas, solo la interoperabilidad con las grandes empresas tecnológicas y el sistema financiero actual. Esta actitud llega en un momento en el que las criptomonedas apuestan por un futuro multicadena con proyectos como Cosmos. Esto se debe a que saben que no hay forma de que todo se construya en una sola cadena de bloques a menos que esté extremadamente centralizada. Y en ese momento ya no se trataría de una criptomoneda. Desde mi punto de vista, la centralización extrema parece el camino que quiere tomar Aptos. Toda la charla sobre la descentralización parece ser un intento de conseguir que los inversores minoristas se suban a bordo. Para ser franco, el equipo de Aptos ni siquiera es bueno usando estos argumentos de venta y puede que sea porque no se los creen. Esto enlaza con mi tercera preocupación que es la regulación. Diem tuvo una muerte brutal y si Aptos esté hecho una continuación de Diem, está condenada a sufrir el mismo destino. Los reguladores podrán tener prejuicios, pero no son estúpidos. Hablando del tema, me sorprende que exchanges de los Estados Unidos como Coinbase coticen a PT. No soy en absoluto un experto en leyes sobre valores y esto es pura especulación, pero he estado observando a la SEC durante mucho tiempo. Aptos parece marcar todas las casillas para convertirse en un objetivo de la SEC. Lo único que podría proteger a Aptos es la cantidad de apoyos sin precedentes que tiene tanto de los inversores de capital riesgo del sector de las criptomonedas como de las grandes tecnológicas. Ambas partes son poderosos grupos de presión y se asegurarán de que sus gallinas de los huevos de oro no queden atrapadas en ninguna red vinculada a la regulación. En resumen, soy extremadamente escéptico sobre Aptos en este momento. No cabe duda de que Aptos está en la vanguardia de la Web 3, pero no parece estar seriamente interesada en los valores fundamentales de las criptomonedas. En todo caso, trata de consolidar los valores de la Web 2 utilizando la tecnología de cadena de bloques. Hasta aquí nuestro video de hoy sobre Aptos. Si te ha resultado útil, pulse el botón de me gusta para que otros lo encuentren. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificación. Mientras esperas el próximo video, puedes consultar Coinburo Clips para ver más contenido como este o consultar el podcast de Coinburo para escuchar debates en profundidad sobre las criptomonedas. También puedes seguirme en Twitter, TikTok, Instagram para ver memes y amas y unirte a mi canal de Telegram para recibir jugosas actualizaciones sobre el mercado de las criptomonedas. Si quieres saber qué criptomonedas tengo en cartera y qué pienso que ocurrirá con el mercado de las criptomonedas, suscríbete a mi newsletter semanal. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, dirígete a la tienda de Coinburo y hazte con el producto de nuestro catálogo que más te guste. Los enlaces a todos estos recursos y otros más estarán abajo en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos y haber disfrutado del video hasta el final. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.